Canal 6 TV La estrategia implementada por la Secretaría de Medio Ambiente para proteger a la vaquita marina, que costó más de 2 mil millones de pesos, resultó un fracaso, pues en busca de conservar a los ejemplares en semicautiverio provocó la muerte de una hembra adulta, así lo aseguró la Organización Ecologista Internacional Greenpeace. El biólogo Miguel Rivas indicó que para salvar al cetáceo se debe cambiar un modelo pesquero insostenible. Cabe señalar que la vaquita marina es capturada en las redes ilegales colocadas para atrapar a la totoaba, un pez cuya vejiga natatoria tiene un alto valor en el mercado negro de China, donde se le atribuyen propiedades medicinales. En los últimos años, la vaquita marina ha ido desapareciendo, ya que de los 500 ejemplares que existían durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra disminuyó a 100 y a meses de concluir su periodo presidencial existen menos de 30. Esto puede deberse a la impunidad con que operan algunos pescadores de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, en Sonora, que no cuentan con la preparación de la pesca sustentable. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.